El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el ataque cibernético a la Sedena, así como la veracidad de los reportes filtrados respecto a su salud. El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia no aspira a un regreso de la Unión Soviética durante la firma de documentos para incorporar territorios de Ucrania a la Federación Rusa. Florida se encuentra devastada luego de que el huracán Ian arrasara ciudades. Orlen podría intensificarse a huracán. Sus bandas nubosas cubrirán gradualmente el occidente mexicano. En redes sociales convocan al desfile de Star Wars en la Ciudad de México, el cual se prevé se realice el 15 de octubre.